¡Suscríbete al canal! picante yo voy a parar por ahí para poder hacer un conversado Jordani ponte el cinturón porque eso deje de pitar chévere primeramente yo quiero que alguien me escribe me digan si ustedes me escuchan bien díganme si ustedes me escuchan bien primeramente si se escucha bien eso es lo que me interesa díganme si se escucha para entonces nosotros empezar a romper de una vez yo hasta me voy a parar porque para poder ponerle un poquito más de atención a ustedes y poder decir dos, dos, tres verdades dame apagar la música ok me escuchan nítido primeramente saludo vectoriano de toda parte del mundo que nos siguen wow esto me sorprende a mi la fluidez que tiene esta página y como una gente me va a decir a mi que nosotros tenemos que pavuca sonido nosotros tenemos que que está mencionando gente chévere, chévere, se escucha bien saludos vectoriano a todos los que están conectados saludos, saludos, bendiciones bendiciones a todos pero tú dame, dame, dame pararme bien porque estoy mal parqueado me voy a parar bien en lo que se van conectando y agregando más gente chévere, ahora sí ahora estamos bien parqueados saludos vectoriano bendiciones a todos yo voy a ser breve porque todo el mundo sabe a qué nos referimos he dado tres gente que están en la página fanáticos que pertenecen a Criminel específicamente señores, nosotros tenemos ya desde el 2009 en esta página yo creo que es un proyecto ganancioso todo el mundo lo sabe y nosotros yo creo que ya no necesitamos sonido de nadie que menciona a fulanito ni en bien ni en mal para que la página fluya yo entiendo que yo en una parte me rebajo respondiéndole a esa gente a veces pero entre veces hay que poner a la gente claro porque imagínense en 30 mil personas hay mucha gente que no son estudiadas hay mucha gente que no han ido a la escuela hay mucha gente que han aprendido un poco en facebook hay gente que no sabe ni escribir y nosotros le hacemos caso mucha gente me tira en privado Giovanni porque tú le contestas a gente así es que hay que contestarle que sucede yo lamento mucho yo lamento mucho muchísimo que nosotros estemos mencionando a Moreno aparte de que yo sé de fuente segura de que todo lo que nosotros hacemos en gueto Moreno lo ve ese es una porque todo mayoría no todos los lambones pero algunos de los trabajadores y secuaces y que no todos repito porque por uno no van a pagar todo porque dentro de los trabajadores de Moreno hay gente buena por ejemplo un día yo fui allá no tengo quejas a mí me trataron súper bien súper bien no puedo hablar mal de Moreno porque a mí en el momento que yo fui a la casa de él a mí me trataron bien en el patio de él que si me pongo hablando y parate Dios me castiga y lo seré también pero hay que ser justo nosotros hicimos la entrevista de Betén Betén Casonfe saludo al Seibo Betén en el Seibo que pasa cuando tú hablas de la biografía de una persona tú tienes que decir todo lo que te ha pasado entonces si Moreno fue parte de la biografía de Betén debe ser mencionado ahora obligatoriamente tú tienes que enaltecer a una persona siempre yo no tengo que esperar que todo el tiempo cada vez que vayan a hablar bien de Giovanni que esto sea bien porque yo no soy una papeleta de 100 dólares para que la gente hable bien de mí no es todo todo el tiempo que ah no que Giovanni el mejor que Giovanni esto Giovanni lo otro va a haber pilas de gente que va a hablar mal de mí siempre yo voy a encontrar pilas de enemigos que van a hablar disparate de mí entonces esta gente esta gente que no se documentan esta gente que no se educan lo único que saben es criticar y hablar vaina y poner cosas donde no van se ponen ellos entre ellos mismos a criticar Moreno hablan mal de Moreno dicen cosas que no son de Moreno yo no trabajo donde Moreno yo no voy donde Moreno yo no sé lo que pasa con la vida de Moreno ni tampoco me interesa ni la vida de Moreno ni de nadie ahora bien todo lo que tenga a ver con el ámbito espiritual que nosotros podamos hacerle llevar al mundo lo vamos a hacer si Moreno está vivo o está muerto a mí no me interesa esa parte ustedes 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 los que trabajan con Moreno que son fanáticos que adoran a Moreno no al ser son problemas de ustedes no de nosotros ustedes se llenan de odio por cualquier vaina yo mira yo dije que le iba a pagar 5 mil pesos a al facebook falso de 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 el tipo mira aquí aquí está tu dinero te lo voy a contar públicamente para que tú veas acabadito de sacar mira para que tú me demuestres a mí 10 10 publicaciones de que nosotros estamos hablando mal de Moreno 10 míralo aquí el dinero tal vez se vea feo se vea bajo pero es normal mira todo eso te lo voy a dar mira míralo ahí para que tú me demuestres antes de la 12 de que nosotros vivimos hablando disparate de Moreno nosotros no hablamos mal de Moreno Moreno se recuerda en esta página cuando ustedes lo mencionan los lambones digo los lambones porque ustedes ni expresarse saben quién dijo que Moreno si Moreno el fuerte son con ustedes porque ustedes los trabajadores de él tienen villa tienen 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 vehículos tienen de todo porque él es tan fuerte que él él los sustenta a todos ustedes pero yo Giovanni que no he sufrido no he tenido nada de él yo no puedo decir ni tampoco nunca he ido a trabajar de él no sé si él es bueno si él es bueno si él es malo no son mis problemas porque yo nunca he ido pero ustedes como son ricos como se han hecho ricos trabajando junto con él tienen villas y castillos en el Seibo viven bien yo soy un rapatrozo yo no tengo donde vivir yo no tengo nada yo no puedo hablar ¿me entiende? porque yo entiendo cada jefe cada patrón si usted es bueno de verdad no es de boca que se dice es con hechos entonces como él lo ha demostrado con ustedes y él lo trata súper bien a ustedes ustedes pueden hablar de eso yo me aparto de eso yo me aparto ¿me entiendes? yo puedo hablar lo que lo que lo que yo veo lo que yo no veo yo no lo profano con mi boca así es que tú estás muy equivocado nosotros aquí no vivimos hablando de Moreno nosotros no mencionamos a Moreno en nada nosotros no decimos nada 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 si Moreno está vivo si Moreno está muerto ustedes son los que lo mencionan los lambones ah que él es fuerte amén claro yo creo que el fuerte es una gente que le hace el bien no solamente a él como persona sino a los que están alrededor de él ¿qué te hace grande? ¿qué te hace buena persona? es tú contribuir con las personas que están al lado tuyo yo no puedo trabajar mil años contigo y vivir en miseria donde tú tienes el diablo donde el diablo prendió en candela tú lo tienes ah no que tú eres el mejor te entiendo felicidades felicidades Moreno el mejor lo entiendo y lo respeto porque los frutos realmente se ven porque tú el que está al lado de él vive bien también montado ese vehículo que yo tengo de un millón y pico no se cuenta con lo que tienen esa gente esa gente vive bien gracias le doy a Dios y a la brujería de ellos porque son los mejores entonces cuando uno lo pone claro ustedes a uno no es humilde uno no es humilde uno es lo que vive tirando chisme nosotros no necesitamos chisme para sobrevivir ya yo te enseño el rating de la página ustedes se van a dar cuenta nosotros no necesitamos mencionar gente la página la página tiene una fluidez demasiado grande pero vuelvo y te repito aquí está tu dinero míralo ahí hasta las 12 te estoy dando tú vas a tener que hacer un facebook falso de nuevo para tú poder publicar porque en ese tú no vas a publicar porque tú no tienes pruebas nosotros no hablamos mal de Moreno al contrario cuando aparecieron todos los facebook falsos nosotros defendíamos a Moreno con uña y diente a cambio de nada porque si él está haciendo algo bien hay que aplaudirlo como yo lo hago con todo el mundo si fulanito está haciendo algo bien yo lo apoyo si fulanito hace algo mal lo denunciamos ¿cuál es el problema? algún día como quiera yo me voy a morir sea mañana pasado yo me voy a morir yo no soy eterno entonces a mí no me den con esa que el fuerte que me importa a mí que sea fuerte que usted fuerte fuerte está bien fuerte es quien tiene a la gente al lado y ayuda usted está bien ahora como a ustedes él le ha dado de todo tienen casa tienen solares tienen dinero su familia viven bien amén se te aplaude es el fuerte realmente esas son las gente que valen la pena sigan sigan ustedes sigan ustedes con él y denos banda a nosotros en la página porque nosotros no necesitamos el sonido de ustedes Moreno se menciona cuando ustedes lo mencionan vuelvo y repito que lamento mucho que Moreno nunca nos ha dado la cara a nosotros pero a veces por uno pagan todo y ustedes los fanáticos de él deben educarse ya lo acepto un día con Facebook falso y lo que viene a acabar gente manéjense si una gente estaba perdiendo su casa el vino lo ayudó un trabajador el fuerte realmente se merece ese nombre tú estás perdiendo tu casa tú no tienes donde vivir él te ayudó él el fuerte no es que yo trabajé a gente fantasma que yo que se yo que fuerte es quien está contigo y te ayuda en la buena y en la mala está ahí para darte una mano amiga eso es lo que se llama fuerte la palabra fuerte ustedes ah no que fulanito es bueno que fulanito es brujo y fulanito hace milagros no vamos a ver el entorno que se maneja fulanito que ese empleado tiene 10 años y fue fulanito que le dio donde vivir que fulanito se enfermó y él fue y lo sacó del hospital eso es lo que se llama la palabra fuerte no es que yo lo endiose con mi boca sin prueba alguna no porque me dio la gana entonces yo soy ciego la gente que están ahí son ciegos no ven ustedes uno le da la oportunidad de pertenecer a la página y ustedes nada más saben hablar la misma mierda perdónenme la expresión que yo le use perdónenme la misma disparatada la misma panchada todo el tiempo que ustedes si son que ustedes ustedes si son lo come gente diablo no saben ni escribir ni nada lo único que saben es edúquense edúquense primeramente uno cuando uno está progresando y uno es bueno uno es fuerte uno es que se yo que uno ayuda a su entorno tú el que está en tu entorno el que está en tu entorno tiene que usufruir de lo que tú tienes pero entonces ahora como como que que fulanito es fuerte que quiere hacer un lío que que se yo que vuelvo y repito lamento que ese hombre no ha podido uno no ha podido entrevistarlo o hablar con él directamente pero como yo sé que todos ustedes se lo enseñan ahí lo tienen ahí le va esa baba empiecen a manejarse mejor ya que ustedes están jaltando a la gente con la misma vaina esa gente ustedes se mencionan cuando cuando uno de ustedes viene a hacer facebook falso otra vaina yo no saco a los criminalistas de la página porque al contrario cuando vt estaba con criminal hacían gaga nosotros apoyaba no normal todavía vt y se fue nosotros no nos metimos en eso porque no es problema de nosotros pero ahora bien todo el que no necesite todo el que no se necesite tiene derecho a réplica todo el que no necesite usted quiere usted tiene derecho a réplica venga venga que nosotros lo entrevistamos sea quien sea no hay miedo ahora mismo moreno me llama que él quiere que yo lo entreviste yo voy al seibo cuál es el problema yo voy al seibo yo voy a tapar el diablo que sea a entrevistar quien sea pero no nos vengan con esa vaina que ya estamos altos con la misma vaina ustedes vienen hacen una publicación ah no que a fulanito le están tirando quién le está tirando quién le está tirando nosotros no vivimos tirándole a gente nosotros no tenemos tiempo para eso ustedes son los que hacen los líos que dicen las cosas como no son le voy a decir una cosa nosotros nosotros somos tan cosas que yo sé a años a años le voy a decir exclusiva para los que no lo sabían a años la mamá de la esposa de moreno pertenece a la página años y esa señora nunca se ha metido con nosotros ni nosotros con ella nunca le he tirado en privado nunca le he sacado de la página oye la mamá de la esposa de moreno está en gueto hace mucho tiempo y nosotros nunca le hemos faltado el respeto nunca porque quien se merece el respeto nosotros se lo damos si usted no nos faltó nosotros somos profesionales si tú no nos faltaste nosotros no te vamos a faltar a ti ni a ti ni a nadie porque aquí nosotros respetamos al más chiquito hay gente que dice disparate que se ponen a hablar y nosotros lo aceptamos en la página pero como tú con una difamación injuria que tú estás haciendo te vamos a aceptar ¿por qué? porque tú estás llevando un mensaje negativo hay que sacarte hay que darte para afuera se pueden salir que ya yo le tengo fotos de la vaina yo le puedo subir la foto de la mamá de la esposa de él y esa señora nunca nos ha faltado y nosotros la tenemos ahí en gueto no nos importa que moreno que quien sea vea y disfrute de la página porque para eso es que estamos para que disfruten porque es una página espiritual y es de todo pero siempre y cuando respetando respetando las reglas una balsa de voz sonidita ya no suena no hacen nada quieren buscar sonido y siempre con controversia no suben un tema educativo un tema espiritual un tema cultural no chime chime ustedes son los chimosos cada vez que ustedes tiran es veneno que ustedes sueltan por esa página y nosotros lo aguantamos porque tenemos que aguantarle disparate porque tenemos que aguantarle ya yo te dije a ti y a quien sea es más que no es nada más él cualquier criminalista que me demuestre a mí que yo hablo mal de moreno aquí tiene 15 mil pesos 15 mil tablas se los regalo mírenlo ahí me dicen a qué cuenta los deposito y de una vez se los deposito aquí están en mi mano 15 mil pesos a caballito de sacar quien sea ah no si Giovanni tú vives hablando mal de moreno de una vez públicamente voy al banco hasta hago un en vivo y le deposito ya es bueno que la vaina se ponga en su lugar ustedes que no saben ni escribir vayan a escuela que ella aprenda y edúquense edúquense chimoso parece que para ustedes sacarle 2 o 3 pesos a él tienen que venir con chime mira lo que dijeron en gueto siendo mentira es hora de que ustedes se eduquen y dejen el chime si quieren sacarle 2 o 3 pesos al patrón sáquenselo con la verdad que moreno es rico que moreno tiene todo amén nosotros nos alegramos que me importa a mí con eso que me importa a mí con eso que me importa a mí que yo tengo que ver con eso ahora yo pregunto moreno no es de facebook moreno no pertenece a la página moreno no está en la página moreno no le gusta la página que busca un criminalista en la página jodiendo que tú busca según ustedes moreno no hace nada en la página que ustedes buscan en la página que ustedes hacen ahí eso es lo que yo digo que ustedes hacen ahí entonces vienen después ah no que no hay que hablarle así ya porque ustedes baja su nivel baja su nivel vuelvo y repito fuerte quien ayuda te digo la verdad quien es fuerte mamá la guerta de la romana y y un sinnúmero de brujos que ayudan a su entorno pero si usted no ayuda no hace nada que es lo que yo voy a decir que tú eres fuerte porque yo lo quiero decir de boca conmigo no a mí no me están llamando no me llamen el que me quiera decir algo que me lo diga en la página ahí ya un sonido una vaina cada rato no saben ni escribir no saben ni edúquense edúquense si él es fuerte si él es bueno es para ustedes él es fuerte para ustedes para nosotros no yo no tengo que ver con eso y felicidades si él es fuerte pero vuelvo y repito cuando usted está bien en su entorno todo el mundo tiene que estar bien el patrón nada más en alto y los trabajadores para cuando mil años la misma vaina mil años de boca engañándome a mí engañando a gente ah no que yo si soy fuerte pero y los resultados y los resultados a mí a cada rato me tiran gente en privado que puede enseñar locaturas y no el nombre me dicen mira Giovanni que tú crees de Moreno si Moreno trabaja yo nunca he escuchado nada mal de él vete allá Moreno trabaja yo nunca he escuchado nada mal de él mal lo de él vete allá cuando vienen de allá para acá ah no yo le digo yo no sé de eso yo te dije a ti él trabaja usted fue son su problema a mí no me cuente nada yo no hablo mal de Moreno yo tengo pruebas yo le pago a uno es más yo dije 10 10 publicaciones que me enseñen 5 5 publicaciones que nosotros acabamos con Moreno 5 publicaciones que me enseñen se ponen a hablar vaina se ponen a hablar disparate sin saber documentense ya ustedes tienen jalto a la gente con la misma vaina jalto a la gente con la misma vaina todo el tiempo la misma vaina el mismo chimoteo el mismo chimoteo y si usted fija la 2 3 gente no más de ahí y repito esto tiene derecho a réplica tiene derecho a réplica para cualquiera cualquiera que quiera cualquiera que quiera vamos a hablar con base y fundamento ya ya bueno y basta de estar engañando a la gente conmigo no a mi a mi no a mi que nadie me salga con panchada a mi a mi que nadie me salga con panchada que no hay miedo si hay que morir morimos y que vienen coño siempre con la misma bla 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 no que fuerte que me importa a mi que me importa a mi todo el tiempo con la misma vaina la misma falsedad y vete a ver ese mismo que está hablando no tiene ni para comer mira ahí gánate los 15 mil pesos para que te desayune bien hoy y coma bien sube 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 5 posts 5 publicaciones yo hablando mal de moreno si tú la tienes sea privado la acepto privado whatsapp instagram que más facebook el messenger donde sea que no sea nada más de que en la página para ayudarlo nosotros nunca hemos desacreditado en moreno en nada al contrario al contrario vivimos hablando bien de todo de todo de todo el que nos haya faltado al menos que nosotros lo sepamos porque si llega a mi también y yo sé que faltó lo voy a publicar sin miedo lo voy a publicar pero no me vengan con panchada a mi que fulanito está bien que fulanito está que se yo que me importa a mi tú que estás hablando que tú tienes que tú trabajas con él que tú tienes tú que tienes mil años trabajando ahí que tú tienes porque si tú trabajas con un patrón y el final y es lo mejor tú tienes que estar bien tú tienes que estar tú tienes que estar en la papa porque tú trabajas con el que es porque tú trabajas con el que tiene la verdadera guasacaca pero no me digas a mí tú andando una pasola o un motor de baratao y tú trabajando donde está el diablo puro hay un fallo entonces después uno habla después de que ah no que uno que uno si es freco pero háblame con datos háblame con pruebas concisas con vaina bacana real cuando tú me hables con pruebas reales entonces nosotros hablamos y te me vas de gueto yo te saben señores discúlpenme pero ya era hora de que ya uno ponga esa parte clara una balsa de gente que lo que saben nada más es desacreditar no tienen nada de educativo y todo lo que le viene a la mente viene y lo dicen vuelvo y repito y eso le sirve para todo el mundo usted trabaja con un brujo 20 años escúchame bien tú guetoriano que me estás viendo sea quien sea tú trabajas con un brujo 20 años y supuestamente tú eres el mejor porque el mismo trabajador te dice que tú eres el mejor vive diciendo que tú eres el mejor ¿verdad? yo tengo 15 años trabajando contigo y yo entré en chancleta y esos 15 años yo sigo en chancleta hay un fallo hay un fallo pero 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 feo porque no es verdad que yo vaya a trabajar piense para que ustedes vean a ver si no tiene lógica lo que yo estoy diciendo si es disparate que yo estoy hablando ¿cómo yo puedo trabajar con una gente que es el diablo puro y yo vivo en chancleta? que yo he ayudado a miles a millones de gente y yo que estoy ahí contigo día por día a mí no me no me cae ni una galleta yo no no me dan ni una pecosada a mí de esos palés de toda esa mierda que aparece ¿cómo yo no tengo nada? vuelvo y repito Santa Marta le voy a decir eso para los que no lo saben Santa Marta hizo un prillé de 35 días y hoy en día yo ando en una run de un millón 400 se lo debo a una maestresa en la cabeza de Santa Marta esa run que yo ando hoy se lo debo a un prillé que hizo Santa Marta de 35 días algo se me pegó la vieja vino y me dijo oye Giovanni te tengo un regalo yo le digo pero ¿cómo así vieja? te tengo un regalo mira eso espera ahí ven que ahorita vamos a hacer una vaina vamos a llamar y va a venir otro celibado un número yo creo que tú te ha ido y yo piqué yo piqué más de 700 mil pesos entonces imagínate que yo tuviera una eternidad metido ahí que no se me pega lo que le estoy diciendo le estoy hablando con coherencia se llama eso coherencia yo no puedo trabajar mil años con una gente que ni una galleta se me pegue eso es mentira hay que revisarnos ahora bien ustedes que analizan piensen para que usted vea si yo estoy loco bendiciones lo quiero a todos vamos a ir